A los que han pasado hoy por este escenario, a los que pasan hoy. Del maestro Rubén Blades, el cantante. ¡Uy, qué rico! ¡Oh! ¡Qué buena canción, por Dios! ¡No puede ser! ¿Cómo dice? Yo soy el cantante que hoy amo el mundo. Por supuesto, estamos escuchando ahora al maestro Vicentico. Chicos, ¿a quién no le gusta Vicentico? Maestro, estamos aquí en el Jardín de la Cerveza. Nos hemos paseado familiar, juvenil, big backstage. Hemos estado con la gente, con los músicos, con los artistas, conversando un poco y hablando. Gente como siempre. Así que yo quiero que sigan disfrutando este concierto aquí en el Jardín de la Cerveza. Gracias, Circus. Gracias por todo el super acceso que nos han dado. Así que no esperemos más y los dejo aquí con Vicentico. No sé bien qué día hoy soy Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Hay viento que en este juego juego A mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua de río Mezclada con mar Levanta los brazos Son la causa que fue de nuestro hogar No sé que me hace Y no sé que me voy a tener Y no sé que no se sienta Y no sé que me quedan Y no sé que me hablan Y no sé que me voy a tener Se ha esperado por todo lo que, no sé si graban lo que gustan que tanto, así no merece Porque a mi mamá, a mi camino de la vida, me ha hecho esperado, me ha hecho sorprender Me ha hecho sorprender, a mi camino de la vida Me ha hecho sorprender, a mi camino de la vida, me ha hecho esperado, me ha hecho sorprender Me ha hecho sorprender, a mi camino de la vida Música Nosotros estamos felices, contentos, está bien el escenario, el escenario más importante del Perú Acá el equipo la pasamos muy bien, Jardín siempre, con una gente entusiasta, ahorita el cafetá cuba está haciendo el suyo, el chaco la pasó muy bien, aunque un periodo perfecto en la electricidad, nos invitó a todas estas cosas, pero es fin, todavía, no todo puede salir perfecto, lo más distinto es que el público al final cantó las canciones de nosotros, pidió que nos llegara, otra, otra, no es que nos quedara ahí, exacto, Ya regresamos Algo extraño puede pasar Algo extraño, la otra, no es que nos quedara Algo extraño, la otra, no es que nos quedara Gracias a todos por venir Gracias a la FIA Y muy bien, nos encontramos ya en backstage Aquí con los chicos de Libido Acá están toda la banda, excelente Que nos hacen recordar tu voz Te diré que está grabada en mi cabeza Forever, en verdad Porque te he seguido Es todo ahí, desde la universidad Siguiendote Y en verdad son temas que la gente Como te has dado cuenta Siguen, la tienen grabada en su cabeza ¿Cómo has hecho esto para que la gente Todavía se identifica con tus temas Porque guardar un tema así En tanto tiempo Es algo importante Lo único que hicimos es ponerlo todo Cantarlo al público Y al público le encantó, le gustó Siempre le ha gustado Libido Y hasta ahora le gusta Libido La acogida es genial aquí Bueno, yo siempre vengo tres días antes Porque me gusta Arequipa bastante Me gusta visitar a mis amigos Me gusta visitar la tienda de Franco Este Cuéntame, ¿qué tiene la tienda de Franco? Quiero saber Tiene unas guitarras ahí Con esas calientes un poco Así Se las pido prestadas No me cobra nada Ah, no está A auspicio A auspicio Oye, se le encuentro un poquito Porque he visto un baterista Que estaba pero locazo atrás Yo estaba tocando Pero estaba que se loqueaba ¿Cómo se llama? A ver, quiero ver un poco Wilber López Wilber López ¿Cómo estás Wilber? ¿Todo bien? Wilber Bien, bien, muy bien Bueno, para los que no me conocen Yo soy Wilber Yo estoy en la banda Ya desde el 2011 aproximadamente Hemos rockeado Recién me di cuenta que acabo de No te puedo creer Has ido tanto a la adrenalina Llegar del todo Por la gente de Arequipa Sí, qué rico Pero Manolito, Manolito Las chicas como te aclaman Te gritan O sea, ¿serán esos ojos? ¿O será la guitarra? Digo yo ¿Qué es? No sé, la verdad que no me he dado cuenta Me has tenido que avisar No te hagas Manolito No te hagas ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal la Arequipa? ¿Qué tal el recibimiento? ¿Qué tal has pasado? Siempre Arequipa nos trata Nos recibe muy bien Y gozamos mucho estar acá Nos encanta la ciudad Queremos regresar en cuanto se pueda Por favor, por favor, por favor Acá la gente te aclama Te quiere esos ojos conquistadores Dicen Algo tienen, una magia Y acá el señor que también estaba Con la guitarra Que la lanzaba por arriba Por abajo El bajo, perdón El bajo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hasta abajo Hasta abajo Esta es la actitud ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Feliz siempre de estar acá ¿Qué tal? ¿Qué tal el recibimiento? Las chicas ¿Has visto un club de fans Que estaban adelante? Sí Buena, Alan García Oye, si te molesta Muy bien Le hacen bully No puede ser Un mensaje para toda la gente No se pierda Habla gente Perfecto Ya saben Arequipa Tacna Moqueo Guarica Todos estamos súper conectados Gracias Déjame darte un abrazo Te puedo dar un abrazo Un abrazo ¡Oye, oye, oye, oye!